Yo quiero dedicar este libro a todos mis compañeros de trabajo del municipio de Luján, absolutamente a todos, especialmente a la Dirección de Cultura y Turismo a cargo del licenciado Sebastián Miloranza, mis compañeros y compañeras. Agradecer especialmente al imprentero Ángel Córdoba que anda por acá y que lo volvió con los últimos tres meses para que me confeccionara el libro, al licenciado Sebastián Miloranza. Seba, muchísimas gracias por tu apoyo incondicional y quiero hacer entrega del primer ejemplar a la persona que más me ha ayudado en estos últimos años, que es la doctora Graciela Zulema Rosso, en presentar oficialmente el libro. Hoy 6 de agosto de 2011 estamos recordando la memoria de Ameguino y damos por finalizadas las actividades que el municipio se propuso realizar entre el 6 de agosto del año pasado y la presente fecha. Actividades que tienen el objetivo, como dije al principio, de recordar y mantener viva la obra ameguiana. Para terminar simplemente quisiera compartir con ustedes brevemente algunas reflexiones sobre el papel de Ameguino como científico intelectual. Ameguino fue un paleontólogo, un científico fiel reflejo de esas representaciones intelectuales que encontramos en las problemáticas sociopolíticas de fin del siglo XIX. En nuestro país, dentro de un veloz proceso de modernización con sus respectivos problemas, observamos la superposición de teorías y estéticas donde conviven el romanticismo tardío con concepciones católicas, junto a novedades tan diversas como el socialismo y el anarquismo. En ese contexto cargado de movimiento, el estrato intelectual abrevaba en el positivismo y en el modernismo cultural, los dos grandes cánones interpretativos del pensamiento finisecular del XIX. Sus más significativos exponentes fueron José Ramos Mejía, Carlos Bunge y José Ingenieros, mientras que Florentino Ameguino ejercerá, en palabras del filósofo argentino Oscar Terán, una influencia que desborda el mundo académico y se instala como figura de apóstol laico en el imaginario de sectores sociales más amplios. Ameguino, como tantos, viene a correr ese velo, a develar los misterios de la ciencia. Su aporte ha sido enorme. Una imagen similar, reducida, ocupa un lugar en el salón de los científicos en la Casa Rosada. Esto nos debe llenar de orgullo como lujanenses. La lectura y la relectura de su obra debe ser constante, sobre todo para las nuevas generaciones que deben conocer la historia del desarrollo científico argentino.